Melina Imoff, Araceli Meynardi, Aldana Beruti, Sabrina Tarraini, Sofía Meynardi, Valentina Alioa, Giselle Everard, Guillermina Poncio, Sofía Miserés, Milagros Bajos. Bueno, Chefa Palacio, el técnico que tuvo la suerte de dirigirlas, más que dirigirlas disfruté del torneo porque nunca tuve un torneo tan tranquilo y tan seguro de que lo íbamos a ganar. Por diferentes motivos, uno ya va conociendo el paño que dirige, va conociendo los rivales, va conociendo de qué manera va llegando el equipo, cómo va a explotar y bueno, a medida que se iba dando el torneo más tranquilo estaba. El hecho es que, por ejemplo, semifinal y final lo terminé dirigiendo prácticamente sentado, sin ningún tipo de nervio ni nada, salvo alguna equivocación que se mandaron alguna, pero bueno. De cualquier manera la cosa estaba muy muy segura, cada vez venía mejor y terminaron jugando un voley de altísimo nivel. ¿Por qué digo esto? Porque se le ganó a la selección argentina que está preparándose para un sudamericano. Bueno, es selección argentina de la misma edad de todas estas chicas, es una selección argentina de una edad de 14, 15, 16 años y nosotros tenemos en el equipo muchas chicas de esa edad, así que bueno, si alguna aspiraba o aspira en algún momento llegar a eso, esa oportunidad la tuvieron, la supieron aprovechar y le mostraron al técnico que evidentemente están para cosas grandes. Nosotros ahora tenemos en esta oportunidad, en esta etapa del mes de septiembre, tenemos una Copa Argentina de la Sub-18, que bueno, evidentemente nosotros utilizamos este torneo también como preparatorio para la Copa. Volviendo al torneo, es un torneo histórico, es la décima edición que se realiza, nosotros al torneo llegamos una sola vez a la final con el equipo de central y esta vez fue la segunda y esta vez la ganamos, la anterior la habíamos perdido con Vélez de Capital. Y esta vez llegamos a la final con la selección argentina de Sub-16 o Sub-15. Bueno, en realidad fue un torneo donde se jugó en tres días, comenzamos el día viernes por la noche contra, contra, contra chicas. Jugamos el primer partido contra Indio de Morena, el segundo jugamos contra Uruguay, un equipo uruguayo, el tercero jugamos contra La Uva, eso ya fue en el día sábado, Villadora, jugamos el sábado también, después jugamos, pasamos ya al triangular, lo que sería para la Copa de Oro, que jugamos contra Regata, y el día domingo jugamos contra Gimnasia, y en semifinal nos enfrentamos contra Chahue, y bueno, y en la final contra la selección menor. En todos los casos se ganó 2-0, en todos los casos las chicas tuvieron la oportunidad de mantener su función y de explotarla al máximo, tuvimos grandes picos de rendimiento, eso sí, hubo jugadoras por arriba de los 30-40 puntos en cada partido, hubo jugadoras por arriba del 70-80% de recepción, prácticamente no cerró mucho saque en todo el torneo, elementos que son muy importantes para poder ganar un torneo grande como este, donde participaban más de 30 equipos del Uruguay, de Capital Federal, de todo el resto de las provincias, y también los equipos santafesinos. Así que bueno, por eso nosotros estamos festejando esto, muy contentos, tratando de que esto se repita en algún momento, y verdaderamente fue una fiesta para todos los que estamos detrás del vôlei de Central. También queremos agradecerle a todos los que nos acompañaron en este torneo, que lo hacen durante todo el año también, que son los padres, el directivo, la subcomisión, y bueno, invitarlos para mañana para que vengan a ver al equipo SU-16 contra Banco y el jueves en SU-18 contra Banco acá en el club.